El secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, informó que Uruapan cuenta con un despliegue de 450 policías para reforzar la estrategia de seguridad, tras los violentos sucesos del pasado fin de semana que dejaron como saldo cinco personas muertas en el interior de un restaurante. En entrevista, el encargado de la Policía Interna mencionó que a este número se suman los efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, que ya se encuentra en el proceso de coordinación con Estado y Ayuntamiento. Bueno, por supuesto que este fenómeno terrible, horrible de la violencia que estamos viviendo los y las mexicanas requiere atención permanente y diaria, todos los días revisamos los indicadores, todos los días revisamos las acciones, todos los días revisamos qué más el gobierno del Estado puede hacer de manera coordinada, insisto, con los actores en seguridad para identificar lo posible. ¿Qué te diría yo? Van, sexenios van, sexenios vienen y las cifras de asesinatos y violencia a lo largo y ancho del país siguen aumentando. Esa es una realidad. Más allá de cuestiones ideológicas, más allá de cuestiones partidistas, si ustedes revisan los índices delictivos de los últimos 24 años, cada vez nuestro país registra mayores indicadores de violencia. Michoacán, por ejemplo, el día de ayer revisaba los datos de Michoacán, pues Michoacán pasó de ser el primero, siendo este el más violento en la última década, a ser el número 14, sin embargo no es suficiente, aún tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Qué tenemos que hacer diferente? Pues construir una ruta para la paz desde las escuelas, desde la familia, desde el gobierno, desde las iglesias para poder generar una nueva cultura dentro de nuestros paisanos. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin.